¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo en una nueva edición de Pachanga Latina. Por supuesto, todos los sábados, 30 minuticos de muchísima emoción, chismes, entretenimiento, farándula y muchísimo más. Yo estoy aquí con mis compañeros hermosos, Sani y Emilio. ¿Cómo están chicos? Muy bien, feliz de estar aquí una tarde más. Un sábado al mediodía cargado de mucha información, como diría yo una vez más. Muchos con Demasiado Chicas. Este es sábado de verano donde vienen muchas cosas que contar. Hola mi bella y encantadora, Sani. Buenas tardes, tengo que empezar primeramente dándole las gracias a ustedes por venir la semana pasada a compartir un ratito con nosotros en el Fenway Family Festival. ¿Verdad que la pasamos bien? Fue divino, fue rico sentir ese calor humano de tanta gente bella, tanta gente hermosa que se acercó a nosotros para hacerse un selfie y compartir las vivencias de los pachangueros. Pero para las personas que no vinieron, no se preocupen que yo tengo varios eventos por ahí para que ellos puedan aprovechar a saludarnos también. Y también lo que no puede faltar en el día de hoy es el chisme de farándula. Farándula está que pique, se extiende. Hay personas que nacen una vez más desde el más allá, Grexy. Sí, mi amor, del más allá, pero yo siento que hoy hay alguien que vino como del más allá. Sí, como que vino del más allá y me contaron que viene por lo que es de ella. Sí, ¿verdad? ¿Puedes tú creerlo eso? No lo creo, tengo que verlo para creerlo. Hay que verlo para creerlo, pero también tenemos, chicas, dos entrevistas súper interesantes en el día de hoy. Y por ahí está esta personita que está loca por entrar, Grexy. ¿Quién se encuentra con nosotros aquí en el estudio en esta tarde? ¿Quién será? ¿Sani? ¿Quién tú crees que sea? ¿Sabes qué? Para mí creo que sería buena idea que si las personas que nos están viendo por Facebook Live comenten allá abajo, ¿quién piensa que están por aquí? Si usted quiere saber quién está aquí, por favor, pase por aquí, señorita. Ella viene por lo que es suyo, Grexy. Pase adelante, señorita. Ya la gente tiene que saber quién es ella. La estamos llamando. Y hoy no es jueves del recuerdo, es sábado al mediodía en Pachanga Latina. Venga con nosotros, venga con nosotros. Pase adelante, por favor, la estamos esperando. Como si fuera tímida, nosotros sabemos que no lo es. Vino por lo suyo el micrófono. ¿Quién será? Señores, ¿quién es esta figura? Ajá, ¿cómo estás, Samira? Yo muy bien, muy bien y muy feliz y contenta de estar compartiendo con todos mis compañeros, que nunca van a ser mis ex compañeros, pero me agarraron de sorpresa porque vine a darle una visitadita y me meten aquí, me incorporan. ¿Cómo es que me hacen eso? Bueno, es que llegó la mamá de los pollitos, señores. Las redes sociales van a estar ardiente, picante en este momento, sabiendo qué viene a buscar Samira González. Pero usted no se puede mover para que se entere de eso y muchísimas cosas más. Así es, y ahora y por la próxima media hora empezamos. ¡Tutín, pachanga, latina!